Arroba un cococho, arroba un cococho, arroba un cococho Arroba un cococho, arroba un cococho Arroba un cococho, arroba un cococho Arroba un cococho, arroba un cococho, arroba un cococho Esa cosa ya no dipo Rueda Y un cuadro latino Y como él... La verdad es que hastabe Esa cosa ya no dipo Esa cosa ya no dipo 候 compromisos al bandera En medita Ms.Bagman Arroba un poco esto Arroba un poco esto Arroba un poco esto